Estamos aquí en la Delegación Mangas Hidalgo, que es de Sontepec, Estado de Hidalgo. Estamos celebrando la tercera reunión nacional de la Coordinadora Nacional de Agua para Todos, Agua para la Vida, que es una organización que está constituida por los 32 estados de la República Mexicana, que el único propósito que tenemos es hacer valer el derecho humano al agua. Hay compañeros representantes de la mayor parte del país. El día de ayer, sábado, estuvimos en Pachuca Hidalgo, hay un lugar muy bonito, yo lo conocía, muy bonito, muy espléndito, muy limpio, a pesar de que desgobierna el PRI, que de aquí es Osorio Echón, el exsecretario de Gobernación Federal del gobierno ya en agonía de Peña Nieto. Aquí nos reunimos, está la compañera Elena Burs, está el compañero Pedro también, y viene con el abogado José Luis y con Carlitos, aquí están presentes. ¿Qué acordamos en esta reunión? Que de aquí al 30 de abril, que es cuando termina el periodo de sesiones de la Cámara de Diputados, vamos a estar generando una presión, estamos en alerta, ya que la ley Pichardo, que intenta emprender Enrique Peña Nieto para privatizar el agua en todo el país, nos la quieren imponer, puede haber un albazo. ¿Por qué nos oponemos a esta ley? Bueno, en Puebla ya lo estamos viviendo, con la privatización se incrementa la tarifa del servicio de agua potable, de drenaje, de alcantarillado, una serie de agravios muy grandes, y también permite la libertad del fracking, que es inyectar más de 5 mil químicos al subsuelo para extraer los energéticos, que es el gas, la minería a cielo abierto, que está provocando que nos enfermemos y nos estén matando. Hay compañeros de Tamaulipas, de Baja California, del Estado de México, del Distrito Federal. Ahí en el Distrito Federal nos platican que Miguel Ángel Mancera está cerrando las válvulas de agua, y a cambio de que den la credencial del lector del voto. Entonces, una serie de agravios sistemática, constante, la represión, encarcelados, desaparecidos, etc. Estamos conformando ahorita trabajos, mesas de talleres, en donde vamos a impulsar la Ley Ciudadana de Aguas. Tenemos que estar muy atentos en Puebla, tenemos que organizar los comités en defensa del derecho humano al agua. Aquí decía este compañero Moctezuma, Pedro Moctezuma Barragán, que la importancia de crear una red a nivel nacional. Yo los invito a que estemos muy atentos a que se integren en Puebla, en la Asamblea Social del Agua. Aquí está la playera, agua para todos, agua para la vida. Les recuerdo que estamos aquí en Tezontepec, compañero José Luis García Bello, Carlos Rosas, y un servidor, representantes de la Asamblea Social del Agua. Ya les iremos dando a conocer más información. Les recuerdo mi cuenta de Twitter, que es arroba, Omar-Jiménez77. Repito, arroba, Omar-Jiménez77, todo con mayúsculas. Mi número de celular es el 2221-86-6787. Y recuerden que el agua no se vende, se ama y se defiende. Muchas gracias. Espérame un tantito. Es que quiero tomar la de allá.